Música Música 1, 2, 3 Música 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 la suya fuera ahora sí sube con mi lecho arriba hacia arriba sube laterales alto vuelve con el de arriba hacia arriba y hacia arriba con mi lecho de chavillas de chavillas de chavillas de chavillas de chavillas de chavillas alebles ahí muy bien muy bien dígame para abajo con mi lecho dígame para abajo así 12 3 2 ¡Vamos! ¡Última! ¡Arriba, abajo! ¡Nueve! ¡Esta línea! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Hueve! ¡Siete! ¡Seis! ¡Hueve! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Era tres! ¡Ahora sí! ¡Diez! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡La rocío roza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Diez! ¡Mano! ¡Era de arriba! ¡Uh! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Esta en marcha! ¡Era tres! ¡En segundo! ¡Uh! ¡Entro! Tres! ¡Dos! ¡Una compañía! ¡Amortenme! La rogera hacia abajo Sentadilla Bienvenida Súmale Arriba, arriba 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 Salte la mano Salte la mano Salte la mano Arriba 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 Sí se puede Sí se puede Sí se puede Arriba Un saludo Tremas Cómo no coge Ya con el